Con el auspicio de Mentisán. Mentisán Limón. Prueba el nuevo Mentisán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, aseguró que el Consulado General de Chile incrementará el personal de salud que realice pruebas PCR a los transportistas bolivianos para ingresar a su país y se evite de esta manera las filas largas como las que se presentaron en la frontera. Chile está en este momento con un brote muy fuerte y también nosotros como Bolivia debemos proteger nuestras fronteras debido a que ya se ha detectado la variante delta que muy probable sea la que detone una cuarta ola en nuestro país. Entonces, tanto Chile como Bolivia han tomado en el marco de sus propias competencias que tienen para poder salvaguardar la vida de su población. Por las explicaciones que nos da el Consulado General de Chile, se trataría de ausencia de personal. Están con poco personal haciendo las pruebas de antígeno nasal y esto debido a que algunas personas que estaban ahí en Chile se habrían enfermado y estarían con baja. El director del régimen penitenciario aseguró que se está disminuyendo los contagios de COVID-19 en las diferentes cárceles del país, gracias a que se está avanzando con la vacunación y se está tomando todas las medidas correspondientes de bioseguridad. Tenemos 14 activos a momento a nivel nacional, 5 en Palma Sola, nuestro centro más importante, pero controlado totalmente. Esperemos que en los próximos días estos 14 privados de libertad ya sean dados de alta también, clínicamente. La alcaldía prepara la entrega de varias obras en homenaje a La Paz. Entre ellas sobresale la moderna Plaza Tejada Sorzano o del Estadio Hernando Siles, próxima a inaugurarse. Bueno, este viaducto obedece en sus características principales a la reposición de la plaza que conocemos más como estadio, pero en realidad es la Plaza Tejada Sorzano. En la parte inferior tiene un edificio de parqueos donde se van a albergar 240 parqueos para vehículos y aproximadamente 100 parqueos para motocicletas. Tiene además una definición vial con cinco viaductos diferentes. La Fiscalía brasileña anunció el viernes la instauración de una investigación sobre acusaciones formuladas contra el presidente Jair Bolsonaro por prevaricación. El mandatario es acusado de no haber denunciado sospechas de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin. La Fiscalía responde así a una denuncia de tres senadores. Si el organismo encuentra ahora pruebas contra Bolsonaro, pedirá al Supremo Tribunal Federal que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo el máximo órgano judicial deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, el presidente sería separado de sus funciones durante seis meses mientras se realiza su juicio. Con el auspicio de Mentisán. Mentisán Limón. Prueba el nuevo Mentisán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible.